La AGI es una agrupación de grandes industrias que vela por coordinar el impacto económico y social de las empresas en el campo de libertad. Componen 14 empresas de diferentes sectores, sector petroquímico, sector biodiesel, generación eléctrica, gases industriales, lacería. El potencial que tenemos todos unidos es mucho mayor al que tendríamos si fuéramos de forma unitaria. Hoy en día nos movemos en un mundo muy competitivo, en un mundo global. Dentro de ese mundo competitivo, el pelear y el trabajar por tener la mejor tecnología, estar modernizado, seguir siendo competitivo es fundamental. En ese sentido, cualquier ayuda es bienvenida, evidentemente. Los fondos FEDER son fundamentales. Puede marcar la diferencia. Cuando estamos analizando una posible inversión, eso puede delimitar que la inversión se haga aquí o que se vaya a otro sitio. Desde la AGI es muy importante apoyar a todo el sector químico o petroquímico dentro de las actividades que se desarrollan en el campo de libertad. En ese sentido, dentro de Andalucía, somos un polo petroquímico de primer orden. Dentro de los objetivos de la AGI está, obviamente, impulsar al máximo los diferentes sectores que la componen, entre ellos el sector químico, que es uno de los sectores principales dentro de nuestra asociación. Ahora estamos con valores de EBITDA en torno a 1.400 millones de euros al año y generación de empleo en torno a 18.800. Estamos creciendo año tras año en EBITDA y estamos creciendo en empleo en el entorno de un 3%. Es muy importante porque prácticamente ningún sector en España crece con ese porcentaje. El factor humano y la capacidad de los recursos humanos que tenemos en las empresas asociadas es muy, muy importante. Nosotros estamos muy centrados en conseguir el crecimiento económico del campo de Gibraltar, la generación de empleo, la generación de riqueza y la AGI es el medio que hemos decidido entre todos para lograr ese objetivo. Todos trabajamos día a día por reinventarnos y por mejorar lo que hacemos. ¡Gracias!